Un proyecto de remodelación se está llevando a cabo actualmente en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa de Pérez Celedón. En primer lugar se realiza un cambio al cielo raso y además se trabaja para que el espacio sea bioclimático, con el fin de que los estudiantes tengan un espacio agradable. Se está haciendo una reestructuración para buscar un edificio que sea bioclimático, con la finalidad de mejorar el ambiente, la cantidad de aire o oxígeno que pueda ingresar a las salas principales de estudio, con la finalidad de que baje la temperatura para los estudiantes, que tengan un mejor clima a la hora de estar desarrollando sus tareas y sus trabajos durante la estadía en la Biblioteca Pública. Como parte de los trabajos se colocarán puertas corredizas para aprovechar el área externa, donde se ubicarán sillas y mesas. Nosotros lo que tenemos es un edificio totalmente cerrado, es muy difícil un edificio que ya está construido de muchísimos años, podemos cambiarlo o readecuarlo porque sería una inversión bastante alta, sin embargo se han hecho algunos ajustes, por ejemplo el cambio de los ventanales que sean abiertos, entonces eso permite el ingreso de corrientes de aire, entonces va a mejorar la condición, exactamente va a mejorar la condición interna del ambiente de la biblioteca. El proyecto en su totalidad tendrá una inversión de 42 millones de colones que incluye una serie de obras y mejoras. Entre mejoras en equipo, tecnológico, mobiliario, sillas, mesas para salas audiovisuales, una solución de proyección multimedia, también compra de literatura, la pintura del edificio y también estamos cambiando las baterías sanitarias, que sean unas baterías amigables con el ambiente, para disminuir el consumo de agua, en este caso estamos cambiando los orinales por orinales que se manejen en seco, igual las losas sanitarias y las llaves con sensores también estamos cambiando. Debido a algunos trabajos que se concretan, se cerró la biblioteca por unos días. Gracias a Dios, pues supongo que en este momento hay muchísimos estudiantes que están un poco incómodos en el sentido de que no tienen el espacio, porque tenemos bastantes usuarios, sin embargo, a pesar de la disconformidad, también hay una satisfacción en el sentido de que no es un cierre porque nosotros queremos, sino porque estamos dando una inversión y una mejora en las instalaciones de la biblioteca Humberto Gamboa. Se espera que todos esos trabajos estén concluidos a finales de diciembre. Gracias. Gracias.